Cara bonita me hace feliz Te encuentras preciosa que puedo decir Tu mágica risa me hace vivir La vida es perfecta si estoy junto a ti Cuando estás conmigo mi mundo eres tú Me llenas de paz y de mucha quietud Te has hecho mi mejor razón de vivir No quiero ni vida si no estás aquí Te amo por siempre Te echo reciente Cuando estás presente Te llenas mi mente Cara bonita me hace feliz Te encuentras preciosa que puedo decir Tu mágica risa me hace vivir La vida es perfecta Cuando estás conmigo mi mundo eres tú Me llenas de paz y de mucha quietud Te has hecho mi mejor razón de vivir No quiero ni vida si no estás aquí Te amo por siempre Te amo por siempre Te echo reciente Te echo reciente Cuando estás presente Alliancerellas de paz y de moción de Тем Y para no伊st Yo sé que estoy Pepicuardo Te amo por siempre Me lleno por siempre Yo lleno por siempre Te lleno por siempre Tú, cuando estás presente, llenas mi mente